Según mamá, mi hermana sacó los ojos de ella, la boca de papá y la caspa. La caspa no la sacaste de nadie, gracias a Capriz. El nuevo Capriz Anticaspa te ayuda a eliminar la caspa. No te cuesta más y deja tu cabello hermoso. Lo que saqué de mi hermana fue su cámara de video. Capriz, cabello hermoso que no te cuesta más.